DJ Sambo el peluquero Chela Miguel el niño lindo Y el chico Tommy El que nunca fue a Yapay Otro día que pasa Y no te veo Me dicen tus amigas Que cogiste un vuelo Que querías olvidarte de mí por completo Aquí te espero Y por ti toco el cielo Dale la vuelta A esa avioneta Que me lastima Tu ausencia Dale la vuelta A esa avioneta Yo no soy nada sin estar Devuélveme la tranquilidad DJ Busta Luis Tonga Fidel Miguel FZ Romero Chupi Humida Wanda Stum Y Devin Son FZ Ahora te llamo y me dices Que tú ya no tienes reversa Que el pasado es pasado Y que no te hace falta Y que no te hace falta mi amor Yo por ti lucharé hasta el final Hasta el día que me muera Te lo juro mamita Que el tiempo dará la razón Dale la vuelta Dale la vuelta A esa avioneta Que me lastima Tu ausencia Dale la vuelta A esa avioneta Yo no soy nada sin estar Devuélveme la tranquilidad El Pimpi Arturito Anderson Tienda Corto Asaro Toca Chifla Toca Leyanca Abandonen el área Este saite Se pegó Se pegó Pa' dónde va Vente mami Da la vuelta No lo pienses más Y aterriza esa avioneta Pa' dónde va Vente mami Da la vuelta No lo pienses más Y aterriza esa avioneta Dale la vuelta A esa avioneta Que me lastima Tu ausencia Tyson Produce Pa' dónde va Vente mami Da la vuelta No lo pienses más Y aterriza esa avioneta Pa' dónde va Vente mami Da la vuelta No lo pienses más Y aterriza esa avioneta Dale la vuelta A esa avioneta Que me lastima Tu ausencia ¡Gracias! ¡Gracias!